Hola que tal gente de YouTube, un nuevo video gente, en esta ocasión tengo la solución al señor Makai Steven que se ve el de hoy Es una carta metamórfica, pero a la vez, bueno metamorfo, pero a la vez ya veo como un flashback Porque a pesar de que nunca tuvo un nivelazo de la hostia en la vida real Pero hubo unos fifas que era utilizado porque pues eran un skillers Tiene 5 de skills, 3 de pie débil, es zurdo, delantero centro, alto en ataque lo cual es bueno Me parece que tiene buenas stats porque pues tiene buen ritmo, buen tiro, pase aceptable Pero pues para un delantero no se ocupa tanto, buena agilidad, le falta también un poco de reacción Y pues en fuerza, en cuanto a fuerza es muy débil, así que seguramente con un poquito que le metan al cuerpo lo tumban Pero pues una carta barata, 33 mil monedas vale, así que para divertirse yo lo veo bien Tampoco lo veo un jugador competitivo, el cual tú lo vayas a usar para FUT Champions y tratar de llegar más alto Pero lo veo un jugador más que nada divertido para utilizar, así que si lo quieren hacer por 33 mil monedas que vale me parece bien En portería Buffon, 1600 monedas en Xbox, 1400 en Play Lateral derecho pueden colocar a cualquier media de 84 que tengan en el club, en este no lleva química Vamos a poner al más barato que es Hamsik, 2000 monedas en Xbox, 2100 en Play Pasamos al central donde vamos a meter a Daniele Rugani Rugani vale 1100 en Xbox, 1000 en Play Vamos al primer central donde vamos a poner a Dusan Tadic Tadic vale 2100 monedas en Xbox, 2300 en Play Y de lateral izquierdo vamos a colocar a un media 85 Onana, 6000 monedas en Xbox Y 5500 en Play Vamos al MCD donde vamos a colocar a Lucas Leiva Lucas Leiva, media 84, 4400 en Xbox, 3800 en Play Como medio por derecha vamos a poner a José María Callejón Callejón, 5900 en Xbox, 4900 en Play Vamos al medio centro por derecha, vamos a colocar a Luis Alberto Vamos a buscar a Alberto Media 84, 4100 monedas en Xbox, 4300 en Play El otro medio centro del equipo es el señor Sami Khedira Sami Khedira, media 83, 1800 monedas en Xbox, 1400 en Play Luego vamos a Aaron Ramsey Aaron Ramsey, media 83 Aaron Ramsey, 1900 monedas en Xbox, 1500 en Play Y vamos a ocupar un delantero de la serie que sea media 84 Vamos a utilizar a Lautaro Martínez en esta ocasión Lautaro, 2600 monedas en Xbox, 2300 en Play Y con esto completamos el equipo gente Como vemos se completa bastante fácil También les quería decir que dejaran su like, comenten Y suscriban si me parecen teniendo más videos gente Síganme en Twitter porque pues ahí puedo interactuar con ustedes Y me gusta que manden mensajes, ayudarlos y tal También vayan a seguirme a Twitch porque ya streameo Food Champions Que muchos me los piden Y pues hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.